hola madridistas estoy muy muy feliz de seguir en real madrid de seguir vistiendo esta camiseta tengo la misma misma ilusión y ganas de seguir dándole dándole todo y ganando las cosas muchas gracias por vuestro cariño y jala madrid tenemos luka modric hasta 2023 bienvenidos amigos y hermanos vikingos hoy vamos a hablar de esta renovación de luka modric y también de ese ofrecimiento de gareth bale al getafe yo he tenido que leerlo siete veces para convencerme de que no era un fake de que era real y luego vamos a hablar de ello bueno pues la renovación de luka modric lo primero del día y lo más importante que luka modric va a estar en el madrid al menos hasta 2023 y como yo os dije ayer en el vídeo de su ameni primero iba a la renovación y el anuncio de la renovación de luka modric y cómo se escenificaba en la ciudad deportiva del real madrid con florentino pérez etcétera y luego ya vendrá lo siguiente y dicho y hecho de momento la primera parte la hemos cumplido con esta renovación de luka modric hasta 2023 se han tardado tres minutos en llegar a un acuerdo con el jugador es decir no ha habido ningún problema el jugador estaba dispuesto a bajarse ese 10 por ciento por tener un año más no ha habido ningún problema con luka modric de verdad ninguno o sea han sido sentarse y decir oye cuánto me dais vale perfecto ya está o sea sin ningún problema no ha habido algo que negociar nada absolutamente nada luka modric pues va a seguir un año más está muy contento y esto también sirve para ciertos jugadores que ya no están en la plantilla y que bueno se daban palmaditas en el pecho de que son muy madridistas y que jugarían gratis en el real madrid y yo a ese jugador en concreto a sergio ramos le estoy muy agradecido pero no sólo sergio ramos ha habido muchos jugadores que se han dado palmaditas en el pecho de que eran muy del real madrid y luego han salido por la puerta para cobrar más o porque el real madrid no les ofrecía lo que ellos querían o querían saltarse las normas del real madrid luka modric le ofrecen año a año y sigue demostrando que se merece una renovación tras otra y no tiene ningún problema en firmar año a año porque sabe que su rendimiento es excelente y lo hemos ido viendo un jugador que ya lleva 10 temporadas en el real madrid esta va a ser la undécima la que viene vino en el verano de 2012 de la mano de josé mourinho y es un jugador que mourinho nos dijo tener paciencia con este jugador porque va a dar noches de gloria al bernabéu y efectivamente dicho y hecho es un jugador que tuvimos paciencia con él y que bueno ha sido espectacular ha ganado el debes ha ganado cinco champions ha ganado ligas ha ganado el balón de oro lo ha ganado absolutamente todo lo que puede ganar uno de los mejores centrocampistas de la historia de este deporte y de verdad que vamos a seguir disfrutando de él porque de verdad que parece un chaval es cierto que el tiempo pasa para todos y para luka modric pues igual pero el rendimiento que ha tenido en esta temporada ha sido tremendo o sea la calidad que que atesora este jugador es es algo fuera de lo normal y de verdad que va a ser una tristeza cuando tengamos que despedirnos de él porque porque bueno porque al final el tiempo como decía pasa para todo el mundo y llegará ese día en el que tengamos que decir adiós puede ser la temporada que viene pero vamos a disfrutarle una temporada más y yo estoy muy contento de que podamos disfrutar a luka modric una temporada más porque considero que todavía tiene fútbol y todavía tiene físico para aguantar pues una temporada más y para que los chavales también los chavales tanto valverde como camavinga como el propio suameni que va a venir al real madrid pues puedan aprender de un jugador de leyenda para ver en los entrenamientos siempre lo decía camavinga dice yo veo cosas que hace luka modric que de verdad es un auténtico espectáculo y bueno es cierto que a lo mejor tú no eres capaz de hacerlo pero ves cómo se mueve aprendes el oficio sabes cómo cómo se mueve y en los momentos importantes sabes cómo reacciona cómo se mueve en el vestuario todo eso pues es oro para los jugadores que tienen 20 22 años y que están en la plantilla tanto como fede valverde como el propio vinicius no sólo centrocampista sino los jugadores jóvenes en general y transmite madridismo transmite lo que es el real madrid lleva ya 10 años aquí por lo tanto ya sabe lo que es ese vestuario es el líder del vestuario junto a karim benzema y por lo tanto pues me alegro de que siga porque hay jugadores que que se van a poder empapar aparte del rendimiento que nos va a dar en el campo porque eso es indudable este año se ha ganado la champions también gracias a al rendimiento que ha dado luka modric pues también aparte de los jugadores se pueden empapar tanto de ese madridismo de cómo estar en el vestuario del real madrid de lo que significa el real madrid y de cómo se juega en el real madrid y así es como luego al final pues pasando de unas generaciones a otras ese vestuario pues es un vestuario de ganadores y es por eso es por por el gen competitivo que tienen estos jugadores que lo han ganado todo y que están en los entrenamientos los primeros porque se van los últimos y el rendimiento que da que da este jugador y el ejemplo que da para jugadores como decía como camavinga como chuameni como todos los jugadores jóvenes que están en la plantilla el ejemplo que da este tío de verle cómo corre y cómo se sacrifica por el equipo habiendo ganado un balón de oro habiendo ganado un debes habiendo ganado cinco champions y lo decía el otro día camavinga yo quiero ganar cinco champions como como esta gente bueno pues el ejemplo lo tienes en el en el vestuario y eso es muy muy importante más de lo que nos nos parece porque un vestuario sin líderes es un vestuario es un vestuario vacío y es un vestuario perdedor así que es muy importante la figura de luka modric en todos los sentidos tanto en calidad tanto en el terreno de juego deportivamente como fuera de él a nivel pues extra deportivo que también es muy importante además en el vestuario es un jugador que le llaman el vinagre porque porque es un jugador que cuando tiene que echar broncas las echa y cuando tiene que estar de mal humor está de mal humor y si tiene que echar una bronca algún joven se la va a echar pero siempre pues intentando enseñar de lo que es jugar en este club y de verdad yo encantadísimo y espero que todos me lo pongáis en comentarios yo creo que todos nadie duda de que este jugador mínimo se merece un año más de contrato además es que se ha rebajado el sueldo es que es increíble no ha habido ningún problema y por eso lo decía antes con lo del tema de de ramos y de otros futbolistas que el primero oye 10% es de de rebaja salarial no hay ningún problema aquí cómo va el tema a partir de los 30 y pico años hay que renovar año a año ningún problema año a año y no hace falta ser español ni hace falta haber nacido en madrid para para saber lo que es el real madrid y para impartir madridismo en el vestuario y lo estamos viendo con luka modric así que pues es un día muy muy feliz para el madridismo porque uno de los nuestros uno de la familia se va a quedar un año más con nosotros y vamos a poder disfrutar de él y ahora vamos con la noticia sorprendente a mí la verdad es que me ha quedado descolocado y cuando he visto la noticia la he visto escrita he dicho digo bueno digo voy a leerlo porque a ver a lo mejor esto es un fake ya sabéis que en internet pues hay veces que que puede ser fake pero efectivamente era real y he visto el vídeo de ángel torres el presidente del getafe en el que había ha dicho que hacía 40 50 minutos desde que estaba haciendo él la bueno lo que estaba haciendo en el evento del getafe pues que hacía 40 50 minutos le había llamado jonathan barnett el representante de gareth bale para ofrecerle a gareth bale y ha dicho pues que bueno que se lo pensarán y que verán las opciones porque porque bueno tiene que hablar con el con el entrenador y bueno a mí me sorprende mucho que gareth bale pues quiera ir al getafe lo han intentado con el atlético de madrid lo han intentado ahora con el getafe y parece ser que es que gareth bale vive muy bien en madrid y le gusta mucho estar en españa por clima porque bueno ya sabéis lo que a él le gusta el golf etcétera está muy cómodo en la ciudad de madrid y quiere quedarse madrid y por lo tanto pues necesita un equipo que sea competitivo porque va a ir al mundial ya está clasificado para el mundial y además siendo el clave para esa clasificación y por lo tanto tiene que llegar en forma lo importante que el getafe pues si le ofrece un año no va a tener ningún problema el getafe si acepta las condiciones económicas gareth bale de ofrecerle única y exclusivamente un año y gareth bale estaría dispuesto a rebajarse muchísimo el sueldo lo que pasa que claro estamos hablando de un jugador que en el real madrid estaba cobrando entre depende de los objetivos pero en un año ganando champions etcétera podía llegar incluso a 14 millones de euros netos estamos hablando de 28 millones de euros brutos que prácticamente es el presupuesto de toda la plantilla del getafe estaríamos hablando de que gareth bale debería rebajarse el sueldo hasta unos niveles insospechados o sea es decir prácticamente debería jugar gratis a ver entre comillas gratis pero para gareth bale sería prácticamente gratis o sea estamos hablando de que él debería cobrar en el en el getafe pues uno y medio dos millones netos por temporada que le saliese al getafe por cuatro millones brutos desde luego el getafe si gareth bale está mínimamente y cuando digo mínimamente es nada a un 40% comprometido con el equipo gareth bale le puede poner al getafe en una posición que el getafe cuidado puede ser que incluso si se forma bien para meterle en puestos de de europa league conference etcétera es un jugador que que estando en forma sin lesionarse etcétera pues puede marcar bastantes goles lo que pasa que el problema de gareth bale es que va a meter la pierna sabiendo que tiene un mundial y sabiendo que se va a preparar para un mundial va a meter la pierna jugando con el getafe o única y exclusivamente quiere utilizar al getafe para para prepararse para el mundial sin meter la pierna sin lesionarse sin hacer sprints sin estar comprometido con el equipo entonces creo que que no tiene mucho sentido o sea es decir si el jugador única y exclusivamente lo que quiere es prepararse y llegar al mundial y utilizar al getafe para eso y págame aunque sean dos millones para el getafe es un esfuerzo enorme pues creo que no le renta al getafe ahora bien si gareth bale va a estar comprometido gareth bale como digo va a meter la pierna y gareth bale va a dar un rendimiento mínimamente de lo que es gareth bale le puede poner en unos puestos y se refuerza bien en otras áreas el getafe en puestos de europa league conference porque es un jugador que en el fondo es un jugadorazo ya lo hemos visto en el real madrid es una leyenda del real madrid lo que pasa que que luego no estaba muy comprometido y luego además la prensa también le ha dado palos por todos lados porque bueno lo de es que no habla español si habla español lo que pasa que le da vergüenza hablar español porque no se siente seguro hablando español y le han dado palos a gareth bale cuando no tocaba luego si es cierto que ha habido otras cosas que si tocaba como la la famosa banderita de gales golf madrid ese tipo de cosas ahí ya sí se lo ha ganado pero realmente es un jugador que yo creo que le puede dar un rendimiento muy bueno al getafe siempre y cuando como digo esté él por la labor de jugar y yo ahí es donde más dudas tengo porque con año de mundial yo creo que él tiene la ilusión de jugar el mundial y a ver quién mete la pierna pero es que yo creo que ese caso lo vamos a tener con muchos jugadores qué jugador va a meter la pierna sabiendo que el mundial es en en noviembre diciembre desde agosto que empieza la liga mediados quién va a meter la pierna y quién se va a arriesgar a perderse el mundial pues vamos a ver porque va a haber muchos jugadores que que se arruguen que que digan yo el mundial lo quiero jugar y en este caso pues puede ser pues un caso muy flagrante de eso entonces por eso el getafe pues se lo tendrá que pensar muy bien y hablar con el jugador y ver qué que hay pero bueno la experiencia con el compromiso de gareth bale en los clubs hay veces que que deja un poquito que desear pero bueno probablemente si se da va a ser el fichaje sorpresa bueno yo creo que el fichaje más random y más sorpresa de toda la temporada creo que eso es indudable así que estaremos pendientes porque bueno ya sólo nos queda que si el getafe no acepta pues que se lo ofrezcan al rayo vallecano es lo que nos queda porque ya todos los clubes de madrid ya han sido sondeados el real madrid no se iba a quedar con él el atleti ha dicho que no le interesa el getafe se lo está pensando y si dice que no pues ya queda el rayo vallecano y ahora os toca a vosotros participar en comentarios poniéndome qué os parece esta noticia que yo creo que ninguno de nosotros hemos visto venir y luego también que me pongáis cositas de luka modric estaré ahí atento a los comentarios para leeros a ver qué me ponéis luego